No tiene algo, no tiene perro, no tiene perro, no tiene perro, bueno, yo no sé si conozcan la historia de Santo Domingo de Guzmán, bueno, Santo Domingo de Guzmán, bueno, no se va a ser madre, pero les voy a contar, cuando dice, mamá está embarazada en Santo Domingo de Guzmán, pero está embarazada y tuvo un sueño, soñó, tenía un perro y ese perro tenía una antorcha, entonces cuando fue a la iglesia y contó su sueño, le dijeron que ese niño era un religiado y que la antorcha está simbolizando el fuego que es el amor de Cristo que tenía que hablarle a todos, entonces que él iba a ser el que iba a compartir con Cristianismo por todos lados, por eso Santo Domingo de Guzmán se conoce a tipo del perro, porque los dominicos son los perros del Señor, por eso siempre van a encontrarse ese símbolo de un perro con una tea o una antorcha y Domingo por eso se llama así, porque es el perro como lo dice, entonces para que vean parte de la historia y vean por qué los símbolos, y ya después tenemos el símbolo, no sé si ven esos, esos ahí vemos con estrellas, las estrellas que están simbolizando, no permitas que te aparte de ti, el enemigo malo, y ya tenemos el símbolo, Mariano, y más también así, para que cuantos santos de agave por los siglos de 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 los siglos, por el miedo y la inseguridad, consuela el dolor de quienes sufren, da cierto a las decisiones, por el miedo y la inseguridad, asociación, para que la infancia no permitan den carne, y hasta los siglos de los siglos de la silla. ¡Gracias!